Fíjese que, a ver, vámonos por partes. El domingo apareció en este evento de la doctora Claudia Sheinbaum, de los diálogos por la transformación, el exgobernador de Oaxaca, el expriista, hoy del Verde, Alejandro Murat, dijo que iba a meterse al proyecto a respaldar a la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues allá en Oaxaca, el gobernador de Morena, de aquel estado, Salomón Jara, fue claro, clarísimo al referirse ante estos planteamientos a Alejandro Murat, el exgobernador de aquel estado. Pues como yo informé que no va a haber impunidad, sea quien sea. Yo lo expresé muy claramente en muchas ocasiones, que me lo han preguntado. Aquí nadie es menos ni nadie es más contra la justicia. Aquí todos son iguales, somos iguales, y en consecuencia, pues quien haya cometido un delito tiene que cubrirlo. Recuerden que nosotros hemos sido muy enfáticos con el decreto 809. No se puede permitir, no se puede dejar en el olvido del decreto 809, un responsable, ese responsable hoy está ya detenido. Y pues tiene que decir, informar qué pasó y solventar todo lo que tiene que solventar en las auditorías que se tienen del decreto 809. Son muchas obras, no crean que nosotros no vamos a cumplir, porque ya se andan paseando con mi amiga Claudia, ya están libres de pecado. No, pues yo digo que va a haber, no va a haber impunidad. Vamos a seguir y voy a pedirle ya en la próxima sesión a la Secretaría de Honestidad cómo va todo, porque es importante que lo conozca el pueblo. No crean que ya un año se nos olvidó, no. Esto no prescribe hasta que no prescriba. Es como el juego. No termina hasta que no se acabe. ¿Verdad? Bueno, pues parece advertencia, o no, de Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, para el exgobernador Alejandro Murat. No porque se ande paseando con su amiga Claudia, ya está libre de pecado. ¡Bolas! ¡Qué fuerte!